Y ese cervical, se le ve todo. No se le ve nada, Jordi, ¿está cuándo? ¿Y abajo? ¡Clenol, duerme! ¿Cuántas madres quisieron tener ese don? ¿Ah que sí? ¿Cuántas madres? ¿Por qué madres? ¿Qué hacemos con...? ¿Qué hacemos con...? Claudia, cuando yo cuente tres vas a despertar Y cuando despiertes, dime ¿Te lo puedo creer? ¿Te gusta Shakira? Respóndeme con palabras Sí Cuando yo cuente tres vas a abrir los ojos Vas a despertar y cuando despierte Tú eres Shakira Ella es Shakira, ¿eh? Ella es Y le podemos preguntar lo que sea Y una vez que digamos canta, lanzamos música Y le preguntamos para Antonio de la Ruta Lo que tú quieras preguntarle Cuento tres, vas a despertar, eres Shakira Te vamos a hacer unas cuantas preguntas Y luego empiezas a cantar Uno Dos Claudia Cuando yo cuente tres, tú despierta Y eres en ese instante Shakira Prepárate Moviéndote y hablando como ella Uno, dos, tres Ya Un aplauso para Shakira ¡Bienvenida! ¡Bienvenida Shakira! ¡Gracias! Shakira, es un placer, realmente un honor para este equipo tenerte ¿De dónde vienes? ¿Dónde estabas en tu última gira? Bueno, estaba en Miami Disfrutando pues con Antonio, mi novio Y Antonio, ¿por qué está tan gordo? ¿Cuándo le vamos a hacer la lipo? Porque está hecho un chancho No, Antonio tiene una vida espectacular conmigo ¿Te casas con él? Bueno, eso es un tema que hay que irlo discutiendo poco a poco ¿Y Shakira? ¿Qué tal cantar en la asunción de Barack Obama en Estados Unidos? No, fue una experiencia maravillosa Ya que en el ámbito político yo quiero impulsar mi fundación Piel Descalza ¿Piel Descalza? Todos conocen Barranquilla y es una fundación para los niños ¿Vas a menudo a Colombia y a Barranquilla? Sí, por supuesto, claro ¿Y cómo es comida libanesa? Delicioso, delicioso, son mis raíces, no lo puedo negar ¿Qué hay de cierto que Antonito zapatea en otra fonda? No, no, no No, Antonio ha estado por mucho tiempo conmigo Vos sabés que él ha estado fiel conmigo, 10 años Es maravilloso, es maravilloso Yo creo que ya que es el momento de que, por favor, vaya ya a cantar Claro, claro ¿Sí? Pues bueno, le dejamos con Shakira, cuando quiera Gracias 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 Baila conmigo Y ahora sí que no puedo vivir sin educación Que pibas cielos y un deseo Que no se nos apaga a ti Te recorrido ya el mundo entero Y nunca quizás te tengo a decir Que de las líneas de Perú Y de ese norte hasta donde son Lo encontramos así Como los que te han expuesto Que de las líneas de Perú Y de ese norte hasta donde son Que de las líneas de Perú ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!